Le platico ahora que el área de atención a la salud del Instituto para la Igualdad Sustantiva de las Mujeres en Morelia brinda diversos servicios gratuitos tales como pruebas de Papa Nicolau, de VIH, SIDA y de sífilis, así como exploración clínica de mamas para la prevención del cáncer, información sobre planificación familiar y métodos anticonceptivos. De igual forma se cuenta con el servicio de nutrición con el fin de promover los buenos hábitos alimenticios tanto en mujeres como en hombres, el derecho a la salud reproductiva de las mujeres, por lo que el Instituto brinda métodos de planificación familiar de largo y corto plazos, entre ellos el DIU Mirena, el implante subdérmico hormonal oral que es mensual y bimensual, el DIU de cobre, condones, parches hormonales, pastillas de emergencia y también se cuenta con pruebas de embarazo. Las mujeres que requieran alguno de los servicios antes mencionados pueden acudir a las oficinas centrales del Instituto, que se ubica en la calle Manuel Pérez Coronado, número 35, en la colonia Camelinas o comunicarse al número 4432-32700-0102-03 o bien en el módulo de atención inmediata de la tenencia Morelos, que se encuentra a un costado de la jefatura de la tenencia.